Mil gracias te doy Señor de los Cielos Mil gracias por darle A salud y amor Hoy con mi familia Lo estoy disfrutando Grandes bendiciones Que el Señor me da Grandes bendiciones Que el Señor me da ¿Cómo no decirte? Gracias Padre mío Si por ti yo vivo Un mundo mejor Diría una vida Sin luz, sin destino Pero vino Cristo Y me liberó Pero vino Cristo Y me liberó Vivía una vida Sin luz, sin destino Sin luz, sin destino Pero vino Cristo Y me liberó Ay, pero vino Cristo Y me liberó Quédate en casa Cuidamos a nuestra familia Cuidamos a nuestros abuelitos Diós, yo Y vaé